Ante un selecto auditorio con gente de varios puntos Lo mismo que al vernos juntos esperan con avidez Que un viernes y montañés se trencen de contrapunto Y fallar nosotros dos para mí debe de ser Lo mismo que revolver el apagador acerío De sus tiempos y de los míos que jamás han de volver En eso no estoy de acuerdo, no comparto su sentencia Por más que ya de existencia algunos años llevamos La gente sabe que estamos los dos en plena vigencia Además hay otra cosa, siendo los dos valladores No bastan de estos señores que solo cantemos juntos Hay que hacer un contrapunto y no intercambio de flores Ya me salió con las flores, no digo hermano, no digo Pero sepa que no sigo su rumbo de soñador Porque yo nací cantor de melgas, surcos y terivos Yo soy el cantor del campo, de nuestras cosas rurales Puestos que nuestros cereales y el ganado pieza por pieza Componen la gran riqueza de los campos orientales Entre una espiga de trigo y una violeta en mis dedos Por mi lirismo y mi credo, santificado por Dios Francamente de las dos yo no sé con cuál me quedo Pero mire su lirismo hasta donde lo transporta La de trigo es la que importa Mi respetable poeta con harinas de violeta Ni el diablo puede hacer torta Ya salió con la comida, coma usted hasta que reviente Quien el lirismo no siente por comer lo menoscaba Y esos son los que secaban sus sepulturas adientes A morir mi compañero, hay reglas establecidas Todo tiene sus medidas Bajo el rigor de la suerte Y sabe Dios si la muerte no es la verdadera vida Francamente su opinión puede hasta ser compartida Puesto que es cosa sabida de que en la tierra los seres Tan solamente se mueren cuando el mundo los olvida Del momento en que el espíritu a la materia destierra Por gracia de Dios se aferra Y nueva vida recobra Viviendo según la obra que se haya hecho en la tierra Gran experiencia y saber Usted disfruta por suerte Lo reconozco muy fuerte Dado como se prodiga Ahora quiero que me diga algo más sobre la muerte Algo más sobre la muerte La pucha tema funesto Lo voy a cortar con esto Por lógico y razonable La muerte es inevitable Lo mismo que los impuestos Hay razón en lo que pone Y aquí lo dejo pa' atrás Sin negar que es muy capaz Pero ha caído en mis redes Los impuestos se suceden Pero la muerte jamás Yo le dije inevitable Y no pienso diferente Que los dos exactamente En igual forma gobiernan Que si la muerte es eterna El impuesto es permanente Desde un mendigo hasta un rey Desde un sabio a un ignorante Comprenderá en un instante Estas cosas que expliqué Tan solo no entiende usted Que es caprichoso y bastante Me hablo de un rey y un mendigo En su canto a viva voz Le haré una pregunta en voz Y responda montañés Dígame a usted cuál es El más feliz de los dos Si el rey una enfermedad Lleva incurable consigo Y el otro es sano Le digo que es fácil establecer Que más feliz ha de ser En este caso el mendigo Tú te dicen que ha de ser Pero no afirma que es ¿Dónde está la brillantez De un poeta ya maduro? Porque es que canta inseguro El payador montañés No es que yo cante inseguro Ni me falte convicción Es que en cualquier situación Que el hombre llegue a meterse Es vanidoso creerse El dueño de la razón Con los temas que ha tocado A mí me dejó perplejo Usted que era canejo Tan gaucho y dicharachero ¿O es que ya mi compañero Se me está poniendo viejo? No es preciso que me diga Lo que hace tiempo que sé Que usted que me dice usted No es distinta a la fortuna Ya que un polvillo de luna Sobre su teta se ve Este polvillo de luna Que usted me ha citado acá Más importancia me da Por ley de naturaleza Quiere decir que ya empieza La experiencia con la edad La edad es igual que el tiempo Nunca dejan de correr Y qué le vamos a hacer Dejemos que el tiempo pase Ya que desde que se nace No empieza a envejecer Filosóficos han sido Los temas que se han tratado Usted que se ha consagrado Toda su vida cantando Al campo ya estoy pensando ¿Por qué lo dejó de lado? El chacarero a la tierra La prepara sabiamente Según sea la simiente Va de la reja a la hondura Me puse en su tesitura Porque usted el campo no siente Ese es un criterio suyo Eso es lo que piensa usted No dude que esperaré Que llegue el día y la hora Para probar que usted ignora Lo que yo del campo sé No haberme lo dicho antes Francamente lo lamento Voy a esperar el momento Que al ritmo de una milonga Como payador me ponga Su gaucho conocimiento Cuando guste y donde quiera Será buena la ocasión Pero no demore don Que tengo poca paciencia Pa'l caso sin reticencia Quedo a su disposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!